Pero vamos a compartir un poco con ella, a conocer un poquito más de las chicas, a entrar un poquito más en confianza. Tu nombre es... Shanté Nicole Díaz Rodríguez. Y representas... A San Lorenzo. Shanté Nicole. Shanté, ¿cuál es tu pueblo favorito? Mi pueblo. Favorito. Obvio, San Lorenzo. Es rápida. Claro. ¿Qué te encanta de San Lorenzo? La gente, la gente de San Lorenzo se le conoce como los samaritanos. Y al uno entrar al pueblo, uno sienta ese calor humano y de verdad que uno nunca se quiere ir de ese pueblo. Gracias, San Lorenzo. Rodolfo. Braulio, de este lado vamos a conocer a la siguiente participante. ¿De dónde representas? Cabo Rojo. ¿Y tu nombre? Mayra Mato. Mayra. Si tú tuvieras que destacar de tu pueblo algo para aportación al turismo, para que la gente venga y disfrute de tu pueblo, ¿qué sería lo que destacarías? Cabo Rojo se conoce como la capital del turismo interno. Y los llevaría al Museo de los Próceres para que conozcan de sus hombres ilustres. Los llevaría a las playas para que disfruten del ambiente. Y por último, los llevaría a comer a la milla de oro del Buen Comer en Joyuda, para que disfruten de la comida de mariscos y pescados. Braulio, yo me apunto. Yo me apunto. Continuamos por aquí con... Eidebel Pérez Méndez. ¿Representas a...? El pueblo de Melao, Melao. Pega, baja. ¡Guau! ¿Te consideras una mujer tímida? No, para nada. ¿Qué es lo más atrevido que tú has hecho en tu vida? Yo creo que... estar aquí. Esto es muy importante. Me parece bien. Eres bastante atrevida. ¡Felicitaciones! ¡Y suerte! Gracias. De este lado tenemos a... Adjuntas, Aydin Rivera. Aydin Rivera. En estos momentos de crisis, si tú estuvieras como alcalde o como gobernadora de tu pueblo, ¿qué harías para recompensar a la gente que está pasando por una etapa difícil en estos momentos de economía? Guau, yo... Estar en la posición de alcalde, ¿no? Es una posición sumamente difícil, ya que requiere de muchísimas responsabilidades. Pero si estuviera, en mi caso, estar en esa posición, definitivamente estaría ayudando a las personas para que de una vez y por todas nos uniéramos como pueblo y elimináramos las divisiones entre las personas y nos comenzáramos a unir. Gracias. Me encuentro con la señorita Juana Díaz, Angélica Colón. Juana Díaz tiene muchas y encantadoras tradiciones. Dime una por lo menos. La tradición de los santos tres reyes magos. Juana Díaz es conocida como el Belén de Puerto Rico. Su tradición de los reyes magos llevaba hace 210 años. Y hasta fueron... Y hasta fueron a Roma a visitar el Papa. Así que creo que Juana Díaz es un pueblo de mucha tradición y cultura. Fantástico. Ahora, maravilloso, se lo aprendió completamente. Ahora yo quisiera preguntarle que me diga, ¿cuáles son los ingredientes del Mavic Champagne? Mira, los ingredientes del Mavic Champagne. Los ingredientes del Mavic Champagne. El Mavic Champagne viene de un árbol y se saca de las raíces de ese árbol. No te preocupes, te la comiste ya, muchachos, olvídate. Y no preparada. Continuamos, Rodolfo. Braulio, vamos a conocer de este lado nuestra candidata. Charon Gómez, Santurce. ¿Qué es lo que comúnmente hace la representante de Santurce en un día de descanso? Me encanta compartir con mi familia, estar en la computadora un ratito y jugar con mis mascotas. Me encanta jugar con mis mascotas. Y compartir con mi familia, que es lo más importante en mi vida. Gracias. Bueno, Braulio, aquí estamos conociendo el lado humano también de las representantes, ¿no es cierto? Nos toca conocer ahora a Miss Bayamón, Stephanie Figueroa. Stephanie, tu tiempo de ocio, ¿en qué lo inviertes? Viendo televisión y comiendo, sobre todo. Ahora por el certamen he tenido que modificar estos ciertos hábitos, pero me encanta comer y dormir en mi tiempo de ocio. Imagínense, todo lo que debe hacer una reina, comer, dormir y verse bella. Bueno, continuamos. Aquí tenemos a... Yelía Martínez, Barceloneta. ¿Alguna palabra típica de Barceloneta que no conozca el resto de la Isla del Encanto? Una palabra sería amabilidad. La amabilidad en Barceloneta, nadie la reconoce, porque las personas de Barceloneta son tan caritativas y tan amables que tú sientes que todos ellos son como si fueran tu propia familia. Muy bien, muchas gracias. Me encuentro con Miss Cataño, Agnes Benítez. ¿Cómo estás, Agnes? Muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y felicidades por lograr llegar a... el grupo de las 12 semifinalistas. Te pregunto... ¿Qué consejo le darías a tu mejor amiga si estuviera donde estás tú ahora mismo? Que esté muy confiada en su trabajo, siempre enfocada en sí misma, no importa lo que suceda a su alrededor, porque solamente así puede fluir lo que en realidad somos como esencia, como mujer. Y así puedes llegar al éxito dentro de la competencia. Muy bien. De este lado tenemos a... Miss San Juan. Miss San Juan, ¿tu nombre? Jennifer Colón. Jennifer. Imagínate que comienzas, que tienes la tarde libre y vas a dar una vuelta por algún lugar de este maravilloso Puerto Rico. ¿A dónde nos llevarías? Por supuesto que lo voy a llevar a la capital, al Morro, para que vean todas las cosas hermosas que tiene y también les contaré un poquito de la cultura de ella. Muchas gracias. Gracias. Tierra de Ganaderos. Atillo. Jan M. Maldonado. De chiquita, ¿qué era lo más que te llamaba a ti la atención de tu pueblo de Atillo? De mi pueblo, fíjate, fueron las... Tengo que decirte, las vacas. Tenían unas vacas lindas, gordas, flacas. ¿Cómo son las vacas de Atillo? Muy bonitas y gorditas también. Tenemos la misma cantidad, básicamente la misma cantidad de población que de vacas. Y somos la capital de la industria de Echera porque producimos la mayor cantidad de leche en Puerto Rico por milla cuadrada. Supliendo a toda la bella isla del encanto. Autos suficientes en Atillo. Gracias, mi amor. Por último, Braulio, de este lado tenemos a... Patricia Quiñones, Río Grande. Patricia, ¿cuál es el platillo representativo de tu pueblo y en qué consiste? Bueno, en mi pueblo tenemos mucha gastronomía. Podemos conseguir arroz con bichuelas, carne y tostones. Es lo más delicioso que tenemos en Río Grande. Uy, buenas. Buenas contestaciones. Buenas contestaciones. Buena la competencia. Buena la noche, Rodolfo. Te invito a que acompañemos a Zuleika. Y dejemos a nuestro querido jurado que las vea una vez más porque tienen ahora la difícil tarea de bajar el grupo. De 12 a 6 semifinalistas. Continuamos en breve con más de la belleza puertorriqueña en la gran noche final. De Miss Puerto Rico.